Pucha Señor nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre Erández y Alejandro. Vivir para el otro, esa es la tarea del matrimonio, porque vivimos en un mundo difícil, vivimos en tiempos donde todo se mueve muy rápido, porque el amor toca a la voluntad de las personas, y cuando la voluntad, que es igualmente sagrada que el amor, se expresa con un sí y es una decisión, esa hay que respetarla porque esa voluntad hay que hacerla perseverar a través del tiempo, y esa es la tarea del matrimonio, así se comprende en la fe y en la iglesia, por eso Alejandro y Erán, ustedes van a pactar esta alianza, es para siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias, prometo cuidar la gente que vive en la calle, y es muy pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 You're someone I can trust And you're someone To light the wind To light the wind Yo, Alejandro, te acepto a ti, Grandi Lilín, como a mi esposo. Te prometo serte fiel y estar contigo en las malas y en las buenas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te acepto a ti, Alejandro, como a mi esposo. Te prometo serte fiel y estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Bien, como testigo de honor, Isabella Fitz Lascar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!